La verdad que estoy transitando un mal momento, un terrible momento para mí. Hace dos años que vengo sufriendo de esto. Esta es mi cuarta vez que se me desprende la retina. Y bueno, necesito costear una cirugía que ronda alrededor de 2.400.000 pesos. Así que bueno, fui derivado, bueno por ese momento fui derivado a... Perdón por esta circunstancia, fui derivado a la provincia de Córdoba, a un especialista que bueno, que ya me hizo las cirugías anteriores. ¿En Tucumán esto, no? Sí, en la provincia de Tucumán. Ayer justamente fui a la oscurista, a un oftalmólogo de acá, que me hizo el contacto con este médico. Y bueno, para ver si puedo confirmar la cirugía. Y bueno, a Dios gracias se confirmó para este jueves, perdón. Para este jueves 12. Yo tendría que viajar en teoría mañana para estar mañana al mediodía, tipo 12, 1, para un control con el médico. Y bueno, para luego pasar lo que es la cirugía. Es una cirugía urgente, porque lo que me explicaban los especialistas es que si dejo pasar el tiempo, me puede generar una complicación en que la retina no pueda ser adherida nuevamente. Y así que es por eso que apelé a hacer rifas y esas cosas para poder solventar lo que es el costo de la cirugía. La rifa la estás llevando adelante con tu familia, pero además con la ayuda justamente del Club Sapla, por el tema de los premios. Sí, exactamente. Bueno, esta es la segunda rifa que estamos lanzando con mi familia. Bueno, agradecer más que nada también a ellos, que, bueno, no me dejan, me están apoyando en todo, son, digamos, el pilar fundamental mío, porque si no lo tuviera ellos, no sé qué harían en este momento. Sí, ellos, la primera fue donada, la primera rifa que hicimos fue sorteada este fin de semana, el sábado. Y bueno, ahí fue un premio donado por la señora Antonia Coronel, que nos donó una caja de mercadería. Y bueno, después los otros premios fueron puestos por el bolsillo nuestro. Y esta segunda rifa son premios donados por el Club, por el Club Alto Juno Sapla, que es el cual estoy agradecido también, porque gracias a ellos todo esto se está viralizando, la predisposición de Chocobar. Y bueno, después una amiga de mi señora, que también nos donó una remera también para poder sortearla. Y bueno, Antonia, que consiguió un premio de Natura también para poder sortearlo. Gonzalo, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar con vos? Sí, mirá, nosotros, por ejemplo, estamos compartiendo un flyer en lo que vendría a ser redes sociales. Ahí aparece un alias en el cual la gente puede colaborar, con lo que sea, lo mínimo que sea, unos 10 pesos, 20 pesos, todo suma, ¿viste? Y también estamos organizando las rifas, que bueno, si Dios quiere, capaz que dentro de poco logramos terminar de vender a este, la sorteamos y queremos ver si podemos lanzar otra, porque si bien yo he logrado de que la cirugía sea para esta semana, pero tengo que terminar de juntar la otra parte que queda para poder cancelar todo.